Para mi el pasillo pues es lo mejor de la música ecuatoriana porque si usted escucha un pasillo el corazón se le hace pedacitos y uno se siente pues, no le puedo explicar, es una sensación maravillosa al escuchar, al interpretar, para mi me transporto realmente a otra dimensión bueno mi pasillo preferido es el aguacate Inicia, tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión El pasillo es el matrimonio que puede hablarse de la vieja Europa, Portugal y el yaraví peruano nacionalizado en el Ecuador pero también es la mestización de la música hermanada con el lamento indígena En Valparaíso, Antioquia, después de un guayabo hicieron un homenaje a Benítez y Valencia y ahí entendí lo que era el pasillo es el Ecuador viajando por el mundo, el Ecuador y su alegría aunque sea la poesía más mística, más misteriosa como se dice en Turcán, se tupe el corazón y se marea el cerebro se llena el alma y se gratifica el corazón